Lupita Chiquichiquich chef Co la follera, solo la follera Coloral Cumbia Cumbia vios poblana para disfrutar Cumbia Cumbia vios poblana para disfrutar Gózalo mami, ¿con quién? ¿con quién? Con la fama, que roce, que roce Lupita, baila, baila mi cumbia Cumbia pa' bailar, mi cumbia pa' bailar, mi cumbia pa' bailar Gózalo mami, cumbia pa' bailar, mi cumbia pa' bailar, mi cumbia pa' bailar Chiqui 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 ch Para disfrutar Cumbia, cumbia bien poblana Cumbia bien poblana Para disfrutar Yo solo mami ¿Con quién? ¿Con quién? Con la fama de Rosete Lupita Baila mi cumbia Cumbia pa' bailar Mi cumbia pa' bailar Mi cumbia pa' bailar Goza mi cumbia Cumbia pa' bailar Mi cumbia pa' bailar Mi cumbia pa' bailar Chiquicharichi, chiquichar Con la pollera solo la joyera colorá Chiquichichin, chiquichar Con la pollera solo la joyera colorá Eo, 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 aah Cumbia, cumbia bien poblana Cumbia bien poblana Para disfrutar Cumbia bien poblana Para disfrutar Cumbia bien poblana Cumbia bien poblana Para disfrutar Eo, 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 eo ¡Suscríbete!